La Mujer La Mujer Un pajarillo en Berger Le dijo a un azul volando Le dijo a un azul volando Un pajarillo en Berger Un pajarillo en Berger Le dijo a un azul volando Le dijo a un azul volando Un pajarillo en Berger Ay qué bonito es tener Un amor de contrabando Y sin poderlo ir a ver, como a mí me está pasando Por si algún afortunado llega a tus labios besar Llega a tus labios besar Por si algún afortunado se va a quedar encantado Porque le van a gustar los besos que yo te he dado ¡Suscríbete al canal!